La ciencia del amor. La unión de la pareja, por el verdadero amor. John Baines. 27. Lo satánico en el amor, es la histeria. Solamente nos interesa la histeria, en el sentido vulgar que se le da a este término, para representar aquel trastorno que hace al sujeto, regresar a etapas más tempranas de su desarrollo, y comportarse de manera infantil y caprichosa. El sujeto histérico, sea hombre o mujer, tiene escasa resistencia a la frustración, tal como si se creyera omnipotente. Inconscientemente, piensa que el mundo se construyó para él, y que la gente debe servirlo y acceder implícitamente, a sus caprichos más niños. Dominante, exigente, y egoísta, el histérico magnifica las situaciones, convirtiendo pequeñas causas, en grandes problemas. No acepta ser contradecido, por lo que recurre generalmente, a exagerados lamentos, llantos explosivos, actitudes dramáticas y teatrales, y de manera alternativa, busca la compasión ajena, o repudia al prójimo por medio del insulto, o la agresión emocional o física. En el fondo, se comporta como un niño malcriado y voluntarioso, que procura salirse a toda costa, con lo que quiere hacer. Sabemos que existen muchas clases de fenómenos histéricos, que pueden llevar inclusive, a la aparición de síntomas físicos de enfermedades o trastornos imaginarios, tal como el embarazo histérico, que se presenta con notable dilatación del vientre, pero en el cual no existe la gravedad real. Existe también, la parálisis, y aún la ceguera histérica, las cuales solamente mencionamos, para mostrar hasta dónde puede llegar una perturbación de este tipo. No obstante, solamente nos interesa considerar la forma como la histeria puede obstaculizar la relación amorosa, haciendo que una de las partes actúe irracional o infantilmente. Mencionaremos el relevante hecho, de que la verdadera histeria, según las autoridades en la materia, es causada en el fondo, por un temor al incesto, es decir, por el miedo a tener relaciones sexuales con el padre. En el caso del hombre, acontecería el mismo fenómeno, en relación a su madre. Todo esto, debemos relacionarlo con el complejo de Edipo y el temor a la castración, de lo que hablamos anteriormente, para comprender el mecanismo de atracción y rechazo que se puede producir en el terreno amoroso, pues por un lado aparece la atracción por el compañero, y por otro, el rechazo, al simbolizar éste, de algún modo, la imagen paterna. Explica también, el carácter teatral y efectista de la histeria, donde la mujer, si es que ella es la afectada, necesita en el fondo, de manera inconsciente, atraer la atención de su padre, y por eso procura cuidadosamente dar salida a sus expansiones histéricas, solamente cuando cuenta con el auditorio adecuado. La ley de este fenómeno, es, sin auditorio, no hay histeria. Jamás la persona efectúa su show, en la soledad. La mujer histérica, lejos de ser frígida, es por el contrario muy ardiente, a causa de su tremenda represión, pues el acto sexual se le presenta investido del peligro de incesto, por lo que se reprime hasta que de alguna manera explota, lo cual generalmente hace por una vía diferente a la que originó su conflicto, esto es, su represión sexual se desborda, a través de lo emocional. Desde el punto de vista hermético, consideramos simplemente a la histeria, en su sentido vulgar, como un equivocado flujo de energía, tal como si en el hogar se conectara la cocina de gas a la red de agua potable, y que la fuerza de este flujo provocara una inundación. Es así, como en la persona histérica, su líbido se encuentra bloqueada por la represión, y el sujeto acumula tal presión, que esta energía se escapa de una manera considerada menos peligrosa, sin incesto, o tal vez inofensiva, a través de estados emocionales explosivos, carentes de una estructura racional y madura. Herméticamente, decimos que se ha producido un cortocircuito entre sexualidad y emoción, que origina una tempestad nerviosa y emocional, que sobrepasa las vías cerebrales del sujeto, como si su corteza cerebral experimentara una súbita inundación de energía. El pensamiento antológico se disocia, y la persona actúa irracionalmente. La repetición de este fenómeno, forma pautas de comportamiento más o menos estables, con lo que ante los factores desencadenantes apropiados, el sujeto se comportará habitualmente, de manera histérica. Debido a este contacto interior inapropiado, el centro emocional roba las energías de la líbido, y el sujeto, de manera depravada, experimenta el orgasmo en el campo emocional. Se ha producido así, una alteración de niveles, donde el orgasmo en vez de experimentarse en el campo sexual, se produce en lo emocional. La histeria es entonces, de acuerdo al concepto hermético, un orgasmo emocional. Como consecuencia de este hecho, la líbido se tiñe con los elementos básicos que existen en la copa emocional. Recordemos que los antiguos filósofos griegos, decían que antes de poder amar, era preciso limpiar la copa. Con esto se referían, sin duda alguna, al corazón, ya que el sistema emocional, es precisamente el centro de los estados pasionales del sujeto, donde afloran todos sus complejos, temores, frustraciones, o aún sus perversiones. La envidia, el odio, la angustia, el temor, la frustración, son corrientes de energía emocional. Esto, es lo que origina la morbosidad sexual, siendo la causa de aquellos impulsos libidinosos, obscenos, e injuriosos. Su origen, no está necesariamente en la energía de la líbido, sino que, en el trasfondo del sujeto mismo, es un mero reflejo de su impureza interior. Lo lleva también, en algunos casos, a un puritanismo extremo, ya que el individuo, al captar de manera inconsciente, su lastivia interna, se atemoriza, y recurre al freno imperativo de una privación puritana. Sostenemos, que la líbido en su primer origen, es una energía absolutamente pura, y que es el sujeto quien la corrompe y la mancha, tal vez porque el mismo ha sido demasiado débil para resistir las influencias desquiciadoras latentes, que existen en su vida. Esto, es claramente perceptible en el caso de histeria, debido a que cuando se presenta en el terreno de las relaciones amorosas, se asocia generalmente con los celos, haciendo aflorar impulsos destructivos, de índole obsceno y grosero. El histérico celoso, recurrirá a los peores insultos y comparaciones, y tratará de humillar a su pareja, de modo soez, generando una intensa, encubierta, y pervertida excitación sexual, la cual se descargará en su paroxismo, en un ataque histérico de celos. Un caso opuesto al de la represión que motiva la histeria, es el de la sublimación, en que la líbido se encauza a niveles superiores, donde gradualmente, a esas alturas, pierde su tinte, volviendo a su pureza original. Siempre de acuerdo a nuestra filosofía hermética, consideramos que la histeria, es también una alteración de las polaridades magnéticas del ser humano. Es así, como en el histerismo femenino, el contacto inadecuado entre sexo y corazón, existe también un contacto adecuado o natural, se produce porque el clítoris, de polaridad positiva masculina, toma el control del sistema sexual. En el caso del hombre, es controlado a su nivel sexual por la próstata, de polaridad pasiva femenina. El corazón, que tiene ambas polaridades, se conecta en su parte femenina, con lo femenino de la próstata, produciéndose una polaridad inapropiada. En la mujer, cuyo corazón también posee ambas polaridades, se conecta su parte masculina, a lo masculino del clítoris, provocándose también una errónea polaridad. A través de estos flujos inadecuados, el sujeto se descarga de magnetismo animal, lo que le produce un quebrantamiento de su equilibrio psicológico. No obstante, esta pérdida magnética es a la vez, provocada por un equivocado uso del poder creador. El sujeto, al reprimirse hasta el punto de bloquear su líbido, provoca en sí, un problema equivalente al del agua estancada, que se descompone al carecer de oxigenación. Precisamente el magnetismo personal del histérico, es un magnetismo enfermo, carente de las propiedades vitales superiores, lo cual se puede captar intuitivamente por su simple cercanía. El mejor remedio, consiste en limpiar la copa, es decir, desprenderse por medio de un autoanálisis y de la voluntad, de todos los sentimientos negativos que se pueden experimentar hacia los demás y hacia sí mismo. Además, es preciso efectuar una sublimación sexual, por medio de un acto sexual espiritualizado, es decir, natural, consciente, y puro. ¿Qué es un acto puro? Por una parte, es el que se efectúa después de haber limpiado esmeradamente la copa emocional, y por otro lado, es aquel que está libre de contradicciones internas, es decir, donde el sujeto no mezcla el sexo, con la emoción, ni con la imaginación. Entendamos que la mezcla que se evita, se refiere a aquella de los contactos inadecuados.